Bueno, seguimos aquí como siempre en Viajando por Radio y por supuesto les contamos a todos nuestros oyentes y también a nuestros televidentes lo que se va generando en el camino los viajeros que están en ruta hace muchísimos años y hay otros que no, que hace poco que empezaron esta vida nómade y que quieren compartir con nosotros este momento y le vamos a preguntar a Maxi y a Agus por qué eligieron ese nombre que tienen, porque cada uno se pone un nombre, como los Creciendo el Camino, como los Hakuma Bueno, ellos se pusieron un nombre totalmente diferente, nada de nómades, nada de esas cosas Ellos se hacen llamar al éxito sin escalas A ver, ¿es así? ¿Cómo va? Perfecto, sí, sí, es así Todo bien Ahí estamos Bueno, al éxito sin escalas, ¿no? Sí, sí, al éxito sin escalas Porque, ahí está O sea, al éxito sin escalas, nosotros lo dividimos en dos frases Está dividida en dos partes O sea, al éxito es porque la felicidad plena que elegimos nosotros en este estilo de vida Y sin escalas, o sea, es la parte que nosotros elegimos, o sea, nuestro proyecto es Ushuaia, unirlo con Alaska Claro, y a escala, nosotros nos referimos a, por ejemplo, como en la vida misma nos pasan obstáculos, tenemos cosas Ahora, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una escala, el 9 de julio Porque vinimos a modificar, bueno, la cama y el baño de nuestra ñatita Se llama así también Chicos, ¿de dónde son y cómo se les ocurrió esta idea? ¿Cómo empezaron con esta idea viajante? Viendo seguramente videos de otros viajeros, como lo hacen todos Pero, ¿por qué les hizo el click de decir, bueno, nuestra vida de aquí en adelante es empezar a intentar vivir viajando? ¿Cómo les hizo ese click? Bueno, somos de 9 de julio, provincia de Buenos Aires Estamos a 300 kilómetros de Buenos Aires, toda zona de campo Y nada, el click nos hizo cuando fuimos en el 2019, un viaje que hicimos en avión al Calafate por cuatro días Y no teníamos cómo movilizarnos en el lugar Y íbamos para el centro caminando Y por ahí, en un lugarcito así que estábamos, veo una minivan, a esas que todos nos gustan Y le digo a Maxi, ¿qué ganas de hacer esto? Y me dice, ¿vos? Y le digo, sí, yo Y bueno, y ahí empezamos Empezamos, que nos gustaba Bueno, en el 2019 apareció la pandemia Y empezamos, como vos decías, a ver videos de viajeros Y ahí fue el click Que empezamos, bueno, a vender todo Y bueno, empezamos así Y nada Ese fue el click que nos hizo ¿Y qué hacían antes? Porque viste, generalmente Los viajeros Hay muchos que trabajan en el tema digital Otros que eran empleados Y bueno, largaron todo ¿Cómo era la vida anterior? Bueno, en el caso mío Yo fui toda la vida O sea, desde que inicio en el tema de lo que es lo laboral Trabajaba en una empresa Que esa empresa repartía artículos de limpieza Pero qué pasa, yo tenía la edad suficiente Como para manejar un camión O sea, yo quería ser camionero Entonces cuando llegó la edad adecuada Que mi mamá, me acuerdo que fue Y firmó para que me saque el primer carné Para empezar a manejar el camión Recontento Entonces, lo bueno que tuvo esa empresa Que siempre pagó mis aportes Estuve 15, 17 años trabajando En esa empresa ¿Y hacías viajes largos, cortos? ¿Cómo eran? Y iba a Buenos Aires O sea, lo que es provincia Y de provincia venía 9 de julio Que tenemos 300 kilómetros Y repartíamos mercadería Por todo lo que es el partido 9 de julio Y también a 50, 60 kilómetros Es decir que Maxi, siempre te gustó la ruta Siempre me encantó Y eso no es nada Porque aparte Yo me independizo Y me compro mi camión Ajá Del cual después sigo pagando los aportes También Y lo tengo 15 años más O sea, el camión Seguí como camionero Pero Iba de 9 de julio A Rosario Llevando Seriales Mirá vos Eso es lo bueno que hice Que nunca dejé de pagar los aportes Y hoy tengo O sea, 30 años aportados Pero ¿qué pasa? No tengo la edad suficiente Para jubilar Jubilarte, claro No, sos muy joven El camionero Claro, el camionero se jubila A los 55 años Claro, claro Yo tengo 45 Claro Pero bueno Una seguridad más Para el día de mañana Viste Que ya tengo los aportes ahí Conectados Y la historia de Agus Sí, bueno Yo Soy un poco más chica de Maxi Tengo La edad de los aportes de Maxi Y la tengo yo Tengo 31 Y bueno Y fui en Estudié pastelería Y bueno Después Fui trabajando Acá en la ciudad El último trabajo que tuve Fue de administrativa En una empresa De Volkswagen Y bueno Reducieron personal Y ahí también También fue un clic Bueno Y cómo Empezamos a viajar ¿Cómo llegó el Sprinter? La buscamos Por todos lados O sea Lo que pasa Nosotros queríamos Lo adecuado Que nos guste a los dos Viste Y agarramos Bueno Nosotros teníamos Una Amaro Y queríamos venderla Pero qué pasa Se complicaba un poquito Para venderla Porque nos queríamos ir ya Arrancar con este emprendimiento Y justo conectamos Con una familia Del Tigre Y nos dijo Te la canjeamos Y agarramos Me acuerdo Que se estaba Por terminar La pandemia Y salimos Para el Tigre Llegamos a ese lugar Y canjeamos La camioneta Y más te digo Ahí nomás Hicimos el treque Y nos vinimos Con la ñata Ah, buenísimo Bueno, estuvieron Ahí el 9 de julio Primero recorrieron Bastante el sur De nuestro país Pasaron Vinieron por la ruta 40 Pero ahora recalaron De vuelta Porque son nuevitos ¿No? En esto del internet De las redes sociales Porque bueno Uno De algo Siempre El comienzo De los viajeros Comenzó por el primer viaje Así que Se van como sumando ¿Quién edita los videos? ¿Cómo 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 Se arma Esta Al éxito Sin escala? Bueno En realidad Los dos Tuvimos que aprender A editar Porque no sabíamos Nos dedicábamos Bueno No hay que ver Así que los dos Aprendimos Y Maxi Es el que edita Y yo Soy Le pongo La musiquita Los detalles Todo eso Pero veo que Veo que están con la remera Que ya tienen Menchernan Y dije Ah, sí Pueden mostrar Orgullosa Sí, sí Porque las dices Yo Esto es lo que vendo Bueno Y con eso Se costea La parte del viaje Sí, sí O sea En primer lugar Salimos con ahorros Porque nosotros Vendimos todo O sea El año pasado Vendí mi camión Me lo vendió Si necesitaba Una vendedora La número uno Mira vos Mira vos Tu mujer Te vendió el camión O venís a viajar Conmigo O me divorcio Sí, sí Una genia Me bajó del camión A los 44 años Sí, sí Bueno Hay una pregunta Que quiero hacer Que es lo que Por lo cual Vi el video El último video Que tienen Publicado Y me encantó Y que es Una especie De De Camperización Diferente De la que Estamos Acostumbrados A ver Los que Realmente Camperizan Su Su vehículo Pusieron el baño Atrás Y hay muy pocas Camperizaciones Con el baño Atrás Y yo soy De la idea De que el baño Tiene que estar Atrás ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Bueno Nosotros Cuando fuimos A buscar La camioneta Al Tigre Estaba Al 50% Camperizada Primero La acomodamos Un poco La cama atrás Para que más Sienta Porque es alto Para que entre Y eso Bueno La acomodamos Y salimos Porque queríamos salir Pero el baño En realidad Estaba acá En el medio Como se ve Esto Esto era todo baño Todo baño Claro Entonces En viaje Al ir hasta Ushuaia Por la ruta 3 Después de subir Por la ruta 40 Nos dimos cuenta Que como nosotros Queremos un estilo De vida Vivir acá Estábamos incómodos Realmente Entonces Decidimos Venir a 9 de Julio Que estábamos en Mendoza 800 kilómetros Antes de seguir subiendo Y bueno La idea Siempre Fue de tener Un putón cama Siempre Porque acá Donde estamos En Juan Es nuestro sillón De la casa Donde La que teníamos La que alquilábamos Lo hicimos ¿Cómo se llama? Probable Claro Se abre a la noche Y se cierra Y el baño Siempre lo queríamos Atrás nosotros Claro Porque antes tenía La cama al revés La cama A lo ancho De la camioneta Y como Tanto Maxi Como yo No entramos No Nos faltan 10 centímetros Imposible Aparte Siempre Nos despertamos Con dolor de cuello Las piernas Que me tocaban A mí Por todos lados Por eso elegimos Venir O sea De Mendoza Que estamos tan cerca Para no seguir O sea Una vez que vamos Para arriba Ya me iba a ser Más difícil Regresar a nuestra ciudad Y los costos Eran muy altos En esa zona O sea Nos estaban cobrando Algo impagable Por eso Vinimos a 9 de julio Para hacerlo Con nuestras propias manos Viste Que Era lo más accesible Para nosotros Sí Porque Es buenísimo eso Porque uno Le encuentra Los lugares Porque cada espacio Dentro de un lugar Tan chico Necesita Tener Cada lugar Necesita Sus cosas En cada lugar Porque hay que vivir En muy pocos metros cuadrados Entonces Es muy importante Mantener ese orden Y ese lugar Lo más cómodo Que a uno Le haga la vida Claro Sí Exacto Obviamente Así que bueno Pusimos el baño atrás Bueno Esta camioneta Tenía El inodoro fijo Y nos pasamos Al seco Que era un desafío Pío Porque yo Mucho no quería Saber Con eso Pero Nada Es buenísimo Porque lo sacás Te bañás Tenés mal lugar Tenés espacio Y aparte Es ecológico Para nada Ecológico ¿Era fijo El inodoro O era un poti? No No, no Era fijo Con aguas negras Ajá Claro Y aparte Tenía tanque abajo Claro Y se nos complicaba En las rutas Para hacer las descargas Porque no hay Plantas purificadoras La única que encontramos Fue en San Martín de los Andes Y después En toda la Argentina O sea en la parte Que anduvimos al sur No encontramos Una purificadora La única Maxi Y de tu vida El camionero Que también Hiciste muchos kilómetros También Viste ese Ese defecto ¿No? En la ruta De nuestro país Sí, sí Tal cual Si uno no para En una estación De servicio Donde paran Los camiones Es muy difícil También parar Que haya parajes Donde La gente pueda Dejar allí Su camioneta Tranquila Con seguridad Como hay en otros Lugares del mundo ¿No? Porque en Estados Unidos Muchos estacionan En los Walmart Porque está permitido Estacionar en los Walmart Y así En otros lugares Como en Chile O como en otros lugares ¿No? En Argentina Esa infraestructura Todavía le falta Sí, sí Le falta Sí Un poco le falta Igual nosotros No tuvimos nunca Nos pasó nada O sea Nunca nos pasó nada Por el motivo De cuál Por qué Elegimos esta camioneta O sea Esta camioneta Mide 35 centímetros Menos Que una Amaro Es la Sprinter Más corta que hay O sea Hemos estado En muchas estaciones De servicio Y no molestamos jamás Porque es la más corta De todas Es la corta Para que la gente Sepa Es la H1L2 ¿No? Claro La furgón El furgón alto Corto Corto Exactamente Sí, sí Y bueno Por eso le pusimos La ñata Para eso La ñata Está bien Claro Chiquita Perfecto Bueno Y ahora ¿Cuál es el 9 de julio Mañana O en estos días Salen para dónde? Para San Luis Van para San Luis Sí San Luis Tenemos pensado La Rioja Y Catamarca Bueno Todo eso ¿La conocen? No No, no Nada Pasen por el Cabildo De San Luis El Cabildo El famoso Cabildo Que hizo En el medio De la nada El Cabildo Original De la Argentina ¿No? Pero con todos sus arcos En el medio De la montaña Hay un Cabildo Hecho De la misma manera Que se hizo En 1810 Qué buen dato Así que no se lo pierdan Está con la Plaza de Mayo Con todo Todo ahí cerca De la ciudad De la punta Cerca de la capital De San Luis A unos kilómetros Unos 20 kilómetros La idea Es recorrer Cada rinconcito De la Argentina O sea No perdernos nada Esa es la idea Porque tenemos una Argentina Tan linda Tan linda Pero aparte De los paisajes Lo que más Nos enamoró Y nos llevó A lo profundo De nuestros corazones Fueron la gente La gente del sur Dicen que la del norte Es mejor todavía Pero la gente del sur No, no Es como que te olvidás De los paisajes Es algo impresionante Muy amable No, no Tremendo Tremendo Muchas invitaciones Sí Bueno, no Lo que muchos Me preguntan Y siempre preguntan Es Cómo se costea Un viaje de este tipo Porque ahora el gasoil Está más caro Porque La inflación Bueno Algunos los costean Con ahorros Otros los costean Vendiendo productos El otro día Yo hice una nota Lo comentaba Me encontré Con unos brasileros Que venden seguro Están en la Argentina Pero venden seguros En Brasil Es decir Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Este ¿Cuál es el plan De Al éxito sin escala? Y nosotros Por el momento O sea A la hora de cargar combustible Obviamente Que tenemos que tocar Los ahorros Porque es algo Que es impagable Pero bueno Ahora vamos a tratar De salir más tranquilos Más relajados Porque cuando salimos Para el sur O sea Yo salía Del estilo camionero Viste Es como Claro No paraba No paraba No hay que parar Como muchos dicen 200 kilómetros Y parar Claro Nosotros hacíamos Hasta 600 kilómetros A veces No, no Meterse en los pueblos Y bueno Y el tiempo Lo va a dar Muchas veces Muchas veces Uno dice Mira este pueblito Me meto para acá Y por ahí te metes Y descubriste algo Que nunca en la vida Hubieras imaginado Descubrir Y por ahí En ese lugar Te quedaste En vez de quedarte Media hora Te quedaste dos días Sí, sí Sí, sí Nos pasó la ruta 3 Que entramos Igual entramos A la ciudad De pueblito Y había unos pueblos Que vos decías Están a 70 kilómetros Para el mar Pero valían la pena Porque Igual yo como siempre digo En los videos El ripio vale la pena Y es así En todos los lugares Del sur Y me imagino Que en el norte También va a ser así Y bueno Y después Los ahorros Los mantenemos Nos tocamos Para el gasol Y después yo Hago Tengo un puestito Que tengo Las remeras De esas Que nosotros vendemos Que las estampé yo Con nuestro logo Hago el fajorcito Maicena Uy Qué rico No, aparte Lo rico que son Tremendo Por eso aumenté Casi 8 kilos de arriba Mirá que hay sobrepes Hay que tener cuidado Con el peso De las cosas Dentro de la camina Decí que nos gustan Los trekking Hacemos mucho trekking Eso es lo bueno Así que bueno Y después Pulseritas Y bueno Las carcos Aumerio Esas cosas Que nos sirve Para el día a día ¿Viste? Está bien Buenísimo Bueno Y a un futuro Youtube Ojalá que Que crezca Que crezca Exacto Bueno chicos La verdad que Un placer Como siempre digo Desde aquí Desde Viajando por Radio Nosotros compartimos Tu voz en el camino Así que seguramente En algún momento Nos cruzaremos Obviamente Obvio Obvio Bueno Muchísimas gracias Les mando un beso muy grande Y buenas noches Muchas gracias Gracias Y gracias por mandarnos Ah Chau chau Adiós Chau 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 Chicos Chau 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 Gracias por ver el video.